En el 2004, Barcelona se extendió hacia aquí. Esto es un espacio de servicios metropolitanos. Debajo de esta plaza, por eso está así inclinada, hay la gran depuradora de aguas de Barcelona. Y un poco más hacia allí está una central térmica de material de basuras, que hoy es una central de aguas de aguas. Se decidió urbanizar toda esta parte, creando un centro de convenciones, algunos hoteles para dar servicio al centro de convenciones, construir un unificio simbólico, que es el Museo Historicultural de Barcelona, y crear parte de la Universidad de Barcelona, de la Politécnica y toda la parte de Ingeniería, tanto en aulas como en residencias para los estudiantes. Y está acabado a un 80%. A partir de esa calle hacia arriba, hay los polígonos que se construyeron en Barcelona, para vivir de vivienda, como en 50, 60 y 70. Se construyeron casi 100.000 viviendas. Aquí también, el de Marés, en el año 2015, ya la 25.000. Pero podemos ir andando hasta como 600 kilómetros, entre el Pino Noche, y los dos polígonos distintos. Y todos estos polígonos, han empezado a revivir a entrar, a principios, no, a finales de los 80, a principios de los 90, creando un gran épre, que es la calle Prín, que es la calle de los 90. En este momento, se colocaron muchos servicios. Escuelas, mercados, centros sanitarios, equipamientos sociales, un parque, porque en cuanto a nuestras viviendas, solo se construye un sitio de vivienda. Además, hasta llegar hasta aquí, pues ven el planvía, el metro, este espacio de aquí, que veis, lo que ha dicho es el servicio, ahora sirve para gran disposición, para la primavera Saunders, o ahora se está haciendo la Feria de Abrient de Barcelona, que es tres veces más grande que la Feria de Abrient de Sevilla. Eso sí que no me lo esperaba. Es que de verdad lo ha dicho todo lo grande. Pero además lo que no sabes es que la Feria de Abrient de Sevilla la fundó un catalán, el francés es buena plata, que era un... Ya no hay valores. No hay valores. No sé, cuando son emprendedores son emprendedores. Oye, y antes de construir, o sea, se construyen todas esas viviendas allí, en los años 50, 60 y 70. Aquí había barracas. Aquí había barracas y un campo de fusilamiento. Concretamente... Pero en los años 50 y 60 todavía... Sí, sí, sí. Había... Se fusilaba... Sí, se fusilaba gente. Sí, sí. Hasta... 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 76, 77 se pusieron gente aquí, en este campo. Por ahí hay un monumento que lo explica. ¿Eh? ¿La tabla ahí? Sí. Que realmente la tabla la pusieron allí, pero no es exactamente el lugar, ¿eh? Porque allí había agua. Claro, por eso, o sea, que... El... El... El mar... El mar llegaba hasta por aquí, no sé. Sí. O sea, ahora estamos en el límite. La nueva barracas. La posterioridad del flotador. Sí. El que estaba en la decoradora antigua. Sí. Y ahora está, ¿no? La nueva barracas. Ya, ya. Sí, sí. Eso lo has dicho, sí. Vale. Entonces aquí hay un barrio barracas que se llamaba Camp de la Bota y otro que se llama Pekín, con un fuerte pequeñito que era el fuerte de Pekín. El fuerte fue un puerto de militares que era una prisión donde cocinó la gente y lo lo que se llamaba Camp de la Bota. Sí. ¿Y eso se demuelve? ¿En los años? Eso se empieza a demoler a finales de los 70, 80. Yo he visto barracas en los años 86. Barracas son chabolas, ¿verdad? Sí, son chabolas. Sí, son chabolas. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No tiene toda la gente que vivía en las barracas y se les da na vivienda en estos barracas. A este proceso, el franquismo lo llamó el desarrollismo. Desde aquí se llamaba barracas en horizontal. Es decir, se coge una barraca que y se le daba un piso que se yesen en una barraca. Estos lugares han tenido grandes conflictos sociales. Y aún uno de los barrios, el último, no es último, pero casi el último polígono, que se construye que es La Mina, que es el que está mostrando desde aquí, que no es Barcelona, sino que es la ciudad de San Alvesós, aún hay graves conflictos sociales. Entre otras cosas, porque el problema principal es que la gente que vivía en las barracas vivía por agrupaciones de familias, de comunidades, de pueblos donde venían, etc. Y cuando se les daba los edificios, volvían a ser por comunidades. Entonces, todos los gitanos que vivían aquí se los colocó en los bloques de la mina. Con lo cual, se convirtió en un gueto. Esto eran guetos, se convirtió en un gueto. La gran operación que hizo Barcelona fue el espacio público, es el elemento regenerador. Luego hay otra segunda gran operación, empezada en el año 2000, que es la recuperación de la vivienda. Esta gente vivía en muchas condiciones, se hace vivienda nueva y se realiza la vivienda. Porque muchas de las viviendas tienen patologías constructivas. Especialmente la luminosis y la carbonatosis, pero tienen otras. Aquí ya os he dado dos grandes pistas. La tercera pista es Barcelona, sociedad mixta y de proximidad. Con estos tres elementos, vivienda, espacio público y proximidad, se puede hacer cualquier proyecto de Europa. Porque lo que queremos es esto. Que esto sea un barrio más debajo del mundo. Por lo tanto, se tienen que ensayar modelos, propuestas, que mejoren la vivienda, especialmente las circunstancias exteriores de la vivienda. Que mejoren la relación entre la vivienda y el espacio público. Que den calidad al espacio público. Y especialmente que den actividad a este espacio público. Es decir, que sea un espacio público donde Nera pueda pasear tranquilamente a las 3 de la madrugada sin problemas de que la sancenla o la vio. Claro, claramente. Cuando habláis de rehabilitación de vivienda, siendo vivienda privada, porque estos son ahora ya viviendas privadas. ¿Cómo es la actuación del ayuntamiento? Es decir, ¿da financiación o da también asesoramiento técnico? ¿O para dar financiación da unas pautas técnicas de cómo actuar? Nosotros tenemos una oficina de vivienda en cada distrito y aquí una especial. Y en esta oficina de vivienda, que es una oficina conjunta entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de Barcelona, se da primero asesoramiento técnico. Luego se dan subvenciones públicas sin necesidad de recursos. Y luego se buscan financiaciones especiales. Sabemos que esta gente no puede rehabilitar su vivienda. La de ver que no la puede robar poco. Entonces, lo que se hace es, en casos de extrema necesidad, es la administración quien rehabilita y se hace lo que se llama un apunte legal en el registro. De tal manera que, si alguna vez estas personas se ven en sus pisos, la parte de la ganancia va directamente a la administración. Y esto se realiza mediante un convenio de rehabilitación que firma el Gobierno de Cataluña, el Gobierno de la ciudad y las asociaciones de vecinos de este lugar, que están constituidas para representar todos los vecinos de forma legal. Y estamos en este barrio y en otros de la ciudad. Porque, claro, para rehabilitar una escalera se tienen que poner de acuerdo todos los vecinos. Se tienen que poner de acuerdo al menos el 70% de los vecinos, a no ser que detectemos que hay, ¿cómo se llama esto?, defectos estructurales graves. Que entonces podemos intervenir en los vecinos. Las reconocidas que se hacen en los vecinos de vivienda son cubiertas, fachadas y terminalizaciones. Refuerzo de los cimientos y pilotajes. A aislamiento de los cimientos, porque hay muchísima humedad que estamos en un puerta. Colocación de ascensores en el espacio público. De tal manera que se colocan, me damos algún ejemplo, yo creo, ascensores en fachada. Y luego cuestiones de instalaciones como agua, gas, eléctrica. Y luego hay programas especiales para las familias más necesitadas y para personas mayores de cocinas y cuartos de baño. Por ejemplo, hay un programa muy exitoso que es cambiar bañeras por placas. Por muchas, por muchas. Yo tengo una pregunta, ya va, porque en el programa habláis de poder intervenir en las plantas bajas. En las plantas bajas. Entonces, eso, con este programa, que es como uno de los proyectos de aislamiento, ¿cómo se asume el poder intervenir en una propiedad privada en las plantas bajas de los bloques? Claro. En teoría, los bloques son edificios privados. Pero son edificios privados que la promoción ha sido pública. Es más, urbanísticamente es un poco difícil de entender, pero el espacio que hay entre edificio y edificio no existe, urbanísticamente. Es espacio de los propietarios. Sería espacio de propietarios. Esto está calificado con un número que se llama 18, que quiere decir revolución específica. Es decir, tú agrupas la edificación. O sea, tú o construyes todo al cien por cien, o agrupas la edificación y quedan espacios vacíos. Sí. Estos espacios vacíos no están maturados como zona verde, sino que en principio son espacios privados. Privados. Privativos. Privativos. Pero debido a las personas que viven aquí, que no lo pueden cuidar, el ayuntamiento lo asume. Y el ayuntamiento lo hace suyo. Legalmente hay como un vacío. Ya. Entonces, las plantas bajas, originalmente eran muy activas. Casi había 650 locales. Hoy veréis que solamente hay locales en la calle Prim, en la primera calle paralela y al lado del mercado. La idea es poder intervenir, expropiando, comprando, llegando a acuerdos en las plantas bajas, abriéndolas. No sé, yo ahora me imagino, pues no sé, una planta baja completamente libre y que sea un espacio de relación de vecinos, pues relacionado con... O que puedas incluso pasar... Exacto. Tampoco me lo imagino de manera general. O sea, lo que aquí no funcionan, digamos, son unas reglas generales. Aunque es muy bonito hacer una regla general, pero no funcionan las reglas generales por las características de la gente, de los edificios, por la posición... Es un trabajo de acupuntura. Es un trabajo de acupuntura. Exacto. Entonces, el concurso lo que propone es esto, una, dos, tres... No sé, la solución que creáis, donde creáis. Por eso, cuando hablábamos de las escalas, desde Europa en Europa nos decían, no, no, es que la escala es muy grande. Y yo no estoy demasiado de acuerdo, aunque me da igual que la escala sea... Yo creo que la escala es micro. O sea, yo creo que la escala es de precisión. O sea, no es coger... O sea, si me hacéis un proyecto para todo el barrio, está bien, mejor gana. Pero no es lo que yo tengo en la cableta. Yo me imagino más, una cosa más de detalle, en una esquina, en un bloque... Sí, bueno, pero me imagino que se proponía esto también para trabajar en la transversalidad, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, no quiero sacarlo del efecto, quiero esponjar... No, no, evidentemente es completamente libre. Uno de los puntos del DIC habla de la conexión entre este barrio y otros. Y no se refiere, y esto lo intentamos escribir y nos costó mucho, no se refiere a la conexión de la calle como elemento de donde crees por un vehículo, sino a la conexión de actividades. El social. A la social. A cómo yo me muevo por este barrio y me voy al otro, me voy hasta el río de Sos. Si queréis vamos a pasar un grupo, vamos a... Sí. Cuando hablamos de la protección de plantas bajas, hay todo un sector del barrio, en el sur, hay muchos otros plantas bajas son vivienda. Sí. Entonces allí, claro, la conexión... Por eso decía que las reglas no son generales. Las reglas no son generales. Ah, bueno, una cuestión importante. Alguien pidió, una pregunta, lo único que siempre ha hecho, es si teníamos un plano de las viviendas. ¿Corte? No lo tenemos por varias cosas, sino porque estas viviendas se han modificado muchísimo. No hay ninguna vivienda igual. Vamos haciendo planos cada vez que rehabilitamos un edificio. Pero hay un trabajo hecho en la universidad, un profesor de la universidad, que está... Hay enlace en la página web del concepto. El que tú me dijiste... No, no está aquí. No, no está en el último. Ah, no. El que pusimos al final, en preguntas, donde hay un estudio de todos los bloques donde se trabajaron, donde se ven las plantas actuales de la vivienda actual. Yo creo que no es necesario, pero si lo necesitáis, lo tenéis en la página web. Bien, vamos paseando. ¡Suscríbete! 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 El ámbito de estudio es mucho más grande que el de proyecto. Evidentemente, tenéis que trabajar donde queráis, especialmente en el ámbito de proyecto, pero si hay relaciones entre proyecto y estudio, se puede pasar. El ámbito de proyecto, ¿qué estaría en esta calle de allí? Pero me gustaría explicar esta área de aquí. Esta área de aquí son nueve bloques de 25 viviendas cada bloque. Son bloques de vivienda social hechas o bien directamente por el ámbito de Barcelona o por cooperativas de vecinos. Salieron a través de un concorso internacional que hizo Barcelona-Racional, conocimos con Acerillo este concorso, a arquitectos menores de 40 años, y... promoción única. Era difícil porque cada arquitecto podía promover su bloque, o sea, podía hacer su proyecto del bloque, pero debían dialogar con nosotros ocho tipos de arquitectos. Eso es muy importante. La empresa constructora era única y el parking es único para todos los bloques. Y luego la... ¿Está aquí abajo? Está aquí abajo. Bueno, va siguiendo los bajos de los bloques. Y luego la urbanización era del Instituto Municipal de Urbanismo. La verdad es que es un sitio... Es un sitio periférico, pero es un sitio bastante de intercambio social. Aquí, por ejemplo, se hacen muchas fiestas. Muchas fiestas en Ciudadria se vienen a hacer en este ámbito de aquí. Fiestas, hay un mercado al aire libre, hay actividades. Ahora estamos en un lugar claramente periférico. Y la arquitectura, yo creo, está bastante... No es que sea una arquitectura genial, pero... Son buenos proyectos todos ellos. Por un coste muy elevado, porque aunque... Quedimos cuidar con las soluciones únicas. Por ejemplo, las soluciones únicas quiere decir que todos los materiales de cocina son los mismos. Todos los cuartos de baño tienen el mismo váter, el mismo bidet... Todas las puertas, zócalos, la pintura... Todo esto es igual. La cancintería también es igual. Si hay barandillas, deberían ser iguales. No sé si lo son, pero deberían. Es decir, había muchos elementos comunes. Esto, esta idea de los elementos comunes, yo creo que también es interesante, porque hagáis lo que hagáis allí, tiene que ser económicamente rentable. Si no, no se puede hacer. Si hacéis una cosa muy lujosa, no la podemos hacer. Tiene que ser una cosa eficiente, rentable y de fácil mantenimiento. Y esto quiere decir trabajar con materiales, por ejemplo, industrializados. Y con materiales industrializados se puede hacer muchísimas cosas. Prefabricados. Prefabricados. Que ya existen en el mercado. Evidentemente, adaptados a vuestras necesidades. Y si se tiene que crear un perfil especial, no hay ningún problema. Pero... Bien. ¿Cuánto es cierto? Alquiler y compraventa. Alquiler y compraventa. Alquiler y compraventa, depende. No todo es una opción de compraventa, pero... Este es muy... ¿Perdón? El mantenimiento luego... El mantenimiento es de la propiedad. El mantenimiento siempre es privado. ¿Y para los bloques de alquiler? Si son bloques de alquiler, depende del promotor. Si el promotor... O sea, el dueño del edificio, o sea, de la administración... Bueno... ¿Y aquí es...? ¿El promotor es privado? Aquí es... Ayuntamiento de Barcelona y Cooperativas de Vecina. Ah... ¿No es como 22 Arroba? No. Cooperativas de Vecina. Y luego, otra provincia... Sí. No... 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 No está de acuerdo con el instalado. No es necesario que el 100% de los vecinos tengan que estar de acuerdo. A ver... Un clásico. Estos bloques que verás... El de la planta primera no quiere... No tiene. No tiene. Y el de la planta arriba quiere... Bueno, conseguirás un acuerdo. O sea... Tú pagas menos o no pagas... O... O... Pones una llave para que no sea el primero. Exacto. Tienes una llave... O sea... Sí. Sí. Sigamos por aquí, si queréis. Si por favor. Si se nos ha caído como un piso. Si se nos ha caído como un piso... Que hay un piso como un piso como un piso. Un piso como un piso como un piso como un piso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si parte del edificable, deja de ser edificable y la edificación cambiaría. La edificabilidad de ese edificio cambia. Pregunta si hay espacios comunes, o sea, si son pisos de tarjeta, dentro de los bloques no hay. No hay espacios comunes, las escaleras no son demasiado holgadas y los rellenos no son extensos. No hay ningún espacio común. Pregunta si hay espacios de tarjeta, dentro de los bloques no son extensos. Pregunta si hay espacios de tarjeta. 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 Tres tipos de fracasos. Este, que es besoos. Esto, que forma besos, pero que es posterior. Y el maresma, que son estos bloques que van a, como si fuera un domino. Vamos a ver primero este. Luego veremos este en la calle y acabaremos aquí. Vale. Año de construcción, son años 60, hay diferentes tipologías, en el dosier que no hay varias tipologías en altura, hay familiares, en patria, en altura, arquitectura muy elemental, todo lo que los arquitectos dicen que se basa en el regionalismo italiano, tenéis un dosier histórico en el cual se ven los planos originales y se ve de dónde sale y dónde está inspirado, etc. Os recomiendo que vayáis al Palau de la Virreina, no sé si aún está, pero hay una exposición sobre los proyectos de racionalismo italiano que inspiraron estos bloques, y al final de la exposición había una foto de estos bloques, o sea, irla a ver, no sé cuándo acaba, pero urgente, es este fin de semana, es gratuita, o sea, podéis entrar tranquilamente. Bueno, aquí como veis hay tipologías muy diversas. No hay subterráneos, claro, quitar el coche, entonces la cabeza se quita el coche, en Barcelona siempre que no quita el coche, pero pensar que aquí la gente tiene que aparcar el coche en algún lado, o sea, no podemos decidir, vamos a quitar los coche de todo el polígono, porque esto es irreal, tiene que haber algún espacio donde puedan aparcar, de una manera temporal, no temporal, un bloque donde meterlos, no sé, hay como muchas soluciones. Quedé sentado un momento aquí y luego subimos. Si, 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 si. Bueno, aquí veis estos espacios que necesitan claramente... Activación. ¿Cómo se activan? Con las fachadas, con las plantas bajas o con ellos mismos, pero seguramente tienen que ser soluciones mixtas, soluciones donde puedan, incluso sea el mismo elemento que se puede instalar de maneras distintas. Es que a veces solo sea un elemento de la fachada, a veces normalmente va a ser una fachada de la planta baja, a veces es posible que se le ocupa el suelo... Es posible, a ver, hay varios pisos que cuando quedan vacíos aquí se ocupan directamente, él me dice si este es el del ocupado, no lo sé, pero es posible, porque hay varios edificios ocupados. Antes Begoña me ha hecho una pregunta que luego te la respondo. Cuando teníamos que llevar un bloque lo que hacíamos, si ese bloque no se puede rehabilitar, lo que hacíamos es construyamos un bloque aquí. construyamos cogíamos a la gente la llevamos aquí y luego la zona verde quedaba aquí por lo tanto el plan se ha desvirtuado un poco en algunos casos pero socialmente fue mucho mejor porque la gente no no la cogía hasta llevadas a una casa y luego la devolvía salvador sino que sufría una sobra no 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 es como densidad que no pero 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 llegamos y la ocupación y Aquí, estos elementos metálicos son un proyecto hecho por Patriot. Patriot propone un proyecto de urbanización de algunos espacios públicos que no se inicia pero no se acaba y propone una iluminación continua. Veréis que hay dos zonas pensadas para el comercio. Aquí tenemos una y luego hay otra más para allí, es más activa. Las dos necesitan intervención, claramente. ¿Vamos un momento? Una cuestión interesante es la cantidad de adoboles que hay. Esto para nosotros está muy bien. Seguramente aún faltan, pero los adoboles son elementos a valorizar. ¿Y la pavimentación de todos estos espacios? Hay varias, pero esto debe ser del año 2000, 2005. Son de la época, empezó a organizar el Ayuntamiento de Barcelona, luego se vio que... Esto debe ser parte del Ayuntamiento, ahora no te lo estoy seguro. Luego se le pidió el proyecto a Backing Moon, fracasaron las dos cosas y se quedó aquí como medio cero. Pero son espacios que claramente necesitan actividad. ¿Existe actividad? Sí, sí, naturalizar también. Se quitan pavimento, naturalizar, son cosas que se pueden naturalizar francamente. Pero la actividad no puede venir solamente de la naturaleza. La actividad tiene que venir de los edificios y de los usos. Ahora soy muy bestia, ¿eh? Pero se puede pensar en una piel nueva en las fachadas, ¿eh? O sea, de arriba a abajo, ¿eh? Podéis hacer placatones basales los que queráis, ¿eh? O sea... Pues... ... Gracias. 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 Un momento. Aquí veis otro modelo, que es que la planta baja se extiende sobre el... Claro, este sería el modelo malo de lo que extiende. Pero bueno, ¿por qué digo el cuadrado? No, bueno, malo. O sea, la extensión de la planta baja. La extensión que está de la planta baja lo único que hace es que sea un depósito en el almacén del barro. Claro, si eso es un lugar comunitario, de actividad, es un modelo bueno. Pero si acaba siendo un cajón cerrado en el espacio público, es un modelo muy bien. ¿Cómo no empiezan de bajar un lado? Sí. Es muy bien, ¿eh? ¿En la planta? ¿En la planta? En la planta. ¿En la planta? 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 La empresa es la principal de equipamientos del banco. Aquí se piensa que en el mercado, el centro comercial, el producto se le inspira al centro de la empresa. El sector social, el mercado, hay tres equipos para el centro de otros ciudadanos. Además, es una asociación de vecinos que está legalizada, aunque el equipo está legalizado, funciona muy bien, funciona con ayudas municipales, o sea, es como el polo regenerativo y social del banco. Ahora vamos hacia allí. Siempre se aporta la distribución. Lo que pasa es que, como esto ya existe, es plantear que desaparezca y que sea el polo que necesita. Bueno, porque hay, yo diría, en el mercado, pero la igualdad es que hay, yo, en el mercado. Deja. No, más. En el mercado. Tenemos un 사�торito con los estudiantes, y tenemos, en el mercado. No. hay un 사� livres. Ya lo sea. Un saludo nunca. No, no, no. No. no, Necesitamos como menos queridos espacios para... A ver... Hay dos cosas que no están buenas, porque la gente aquí tiene un poco de dinero, porque la gente aquí compra un poco. Aquí deberíais venir un día que hay, no sé qué día es, pues buscad por internet el Mercat de la Mina. El Mercat de la Mina es el mercado ambulante más grande de toda Barcelona y hay un día a la semana que viene. La mayoría de la gente aquí compra en el Mercat de la Mina. Pero esto venir, porque es un interesante reloj, y os puede dar ideas de cómo activar el espacio público y luego, ¿o cómo te van a dar el mercado del día a día o tener relaciones? Sí. El mercado de todo. Es un mercado de comida, de ropa, de zapatos, de bicicletas robadas, de... Estas por robar. Sí, estas por robar, de jarsín, de lo que queráis. Pero es un mercado inmensa y además es muy espectacular. ¿Está en la semana? Está, no sé qué días de la semana está. Pero no sé. Yo no sé. No sé ni con un poco. Miramos, a ver. No sé si es que es un mercado de comida. Sí. Sí. No, no. No expulsando todos. Me parece que hay muchos clientes. No se permite como es la necesidad, ¿no? Sí. a nivel social si miras los precios porque es como estombrado para el resto de las horas sí, pero aún así no hay mercado es que tú me estás al lado del mar, tienes el metro una escala estoy desde fuera no sé, los que se quieran igual tienes que estar aquí es muy conectado y todo no, 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 no no, 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 está contactado esto antes ha sido más preventiva por la parte del tejido orgánico de la ciudad pero un estado no, no Gracias. 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 Este es el comedor social que os decía, que en esos momentos en los espacios de máxima actividad social del barrio... Estas tus que están aquí están estudiando que les saben para ir a comer. Entonces van apareciendo cosas extrañas, por ejemplo eso bloque ahí... ¿Qué tampoco se sabe qué es? Mmm... Podrían ser... Bueno, sobre todo... Sí, 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 sí. Pero luego sí que hay el colegio, hay el centro de salud... En el brief hay un plano de equipamiento. Pero si no en el ayuntamiento si estás al versión de Vulcán y pones equipamiento en la ciudad están detallados todos. Aquí hay un plano de resumen... Un plan de barrios... Sí. Aquí están, ¿eh? Sí, sí. Ah, lo que es residencia... Aquí hay los tipos de procesos que se van a hacer, pero los enlaces de aquí lo tienes todo, ¿eh? Y la gente aquí está muy saludable, la gente en Barcelona siempre está muy activa en todo el mundo. Sí, aquí también. Sí, ya verás, si vienes con un grupo... Ahora creo que hay varios que nos están mirando, pero si vienes con un grupo de tres, parece que a la mañana hablaréis con la gente. ¿Qué hacéis? ¿Qué queréis? Entrad aquí... Aquesta es la documentación... Aquesta es la documentación... Aquesta es la documentación... Hay una serie de links. En estos links hay, por ejemplo, todos los datos sociales del barrio... Cuestiones de propiedades, de actividades, de historia... Vídeos... ¿Qué pasa? Es decir, que aquí tenéis... muchísima, muchísima información de cómo se vive en el lugar. ¿Hay un activismo? Sí, 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 sí. Ve aquí, o sea, ve aquí, habla con ellos y te lo explicarán. Hay muchas asociaciones de cocina que hacen actos de manera continua, sabores, domingos, fiestas... Hay, por ejemplo, un equipo... ¿De balón humano? No, de críquet. Hay un equipo de críquet femenino. O sea, hay... De cruces en bloques... No, ya que esto es el límite... Hay mucha actividad. Porque luego, colegio, instituto y tal, también están por aquí. Sí, 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 sí. Están aquí... A ver, la fuerte desgracia de esto, es que claro, esto se construye como muy aislado y cuando construían otro polígono lo construían... por ejemplo, pionese, y luego pionese a 70 metros, ¿no? Entonces, siempre hay espacios vacíos entre polígono y polígono, que a veces se han organizado, pero a veces aún siguen siendo solares vacíos. Sí. Bien, este de aquí es... Besós. Año 60. Con el añadido de la última fachada, que es esta de aquí. Lo que más fijado es que la última fachada de aquí no es fachada, pues es el de los testigos. Entonces, ahora vamos año 54. Año 54, son estos bloques. Son todos iguales. O muy parecidos. Y es lo primero que se construyó en esta zona. O sea, primero se construyó este y luego esta. Ese fue de promoción privada, y este fue de promoción pública. Sí. 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 Bueno, pero era privada... Seguro que los hijos también pasaban. O sea, decían a una familia. Mira, mira. ¿Qué vas a explicar? Bueno, pues... Sí. 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 Sí, bien, muy bueno. Porque tienen el Diagonal Mar aquí al lado. Y Diagonal Mar hay un supermercado más grande de Barcelona. Bueno, esto es importante lo que me decían, me preguntaba si había un, en Barcelona tenemos casi 50 mercados municipales, aquí la zona de mercado es estos edificios que hemos visto y el mercado semanal, pero no hay un mercado municipal, entre otras cosas porque en Diagonal Mar, el centro comercial que está ahí, hay la segunda superficie alimentaria más grande de toda Barcelona. La primera es Mercabajo, la segunda es, está en Diagonal Mar, es un supermercado, pero es el más grande, es el campo, es el campo, exacto. Luego fijaros que entre ese edificio, entre allí y estos edificios hay grandes espacios, incluso hay grandes espacios como este, que son espacios libres, con actividades, pero son lugares de oportunidad. ¿Está bien que existan? Seguramente sí. ¿Está bien que no existan? También está bien, ya bien, o sea, depende. Es decir, que un cierto trabajo de campo es necesario para saber, pero hay mucha oportunidad, desde trabajar directamente los edificios, las plantas bajas, actuar más contundentemente, etc. Vamos aquí ahora, vamos aquí a la zona. Aquí alquilan habitaciones, a 350 en el último clima de verasado, aquí alquilaban habitaciones, bueno, llevan camas aquí a 350 euros la cama. ¿Aquí? Sí, sí, sí. Sí, porque el tipo es una que hubo un día que pasó con las hermanas, era como alquilar de una cama, era una locura. Bueno, en este lado, en lo que es el Maresma, es así, ahora vemos varios bloques y varios interiores de bloques, son bloques más altos, están mejor conservados en bloques, pero en espacios públicos están. ¿Y aquí nunca había una propuesta de enterrar el aparcamiento? Aquí no. También es verdad que aquí el nivel freático está como a 70, 80 centímetros, ¿eh? Debéis pensar que el, a ver, en el, ahora mire un poco para atrás, ¿eh? Pero en el año 1500, el, el agua, el, la playa era, la playa era esta, no, esta calle que veis aquí. ¿Es esta calle inclinada? ¿Es Peracuar? Esto era la playa en el año 1500. O sea, todo esto era mar. Bueno, era la edad de, era nombrada. No, no sé, o sea, era un pantano. Sí, el Maresma, sí. Y esta calle inclinada, la forma inclinada es porque era el frente marítimo. O sea que, y ahora estamos aquí, estamos en medio del mar. Habían algunas islas, ¿eh? Delante va. Y se va conquistando en plan los poldes holandeses. Sí, en los sedimentos, los sedimentos del beso, los sedimentos del beso. ¿Naturales? ¿O en el? ¿De la forma natural? Sí, 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 natural. Y hay una... Bueno, claro, seguro que tenéis estudios de, 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 como, de inundabilidad. Sí, 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 claro. Toda esta forma es inundable. Por eso es que aquí, a ver, tenemos un sistema, como te explicaba antes, de depósitos, de retención de agua, pero cuando, cuando llueve, que están por la ciudad. Por ejemplo, aquí tenemos uno que la gente no conoce, que todos son subterráneos, excepto un depósito que es al aire libre, que es el lago del Parque de Uniralles. Sí. Eso es un depósito de retención de aire. Pero, ¿y en términos de, de, a 50 años vista y de subida del nivel del agua, del mar, etcétera? A ver, las, sí, se dice, la teoría que tenemos nosotros es que de aquí al 2100 se me da 46 centímetros el agua en Barcelona. Perderemos las playas. Sí, no es grave porque las, bueno, las playas se aparecerán, pero la ciudad consolidada está como a dos metros por encima del mar. Se queda consolidada. Ahora, también es verdad que esto va subiendo, o sea, ahora, a lo mejor aquí estamos bajo nivel del mar, aquí, pero bueno, estemos allí, estamos dos metros por encima del mar. Entonces, medio metro más, no afecta, pero si afecta, por ejemplo, las playas no afecta. Básicamente las playas, perderemos. Pero bueno, ¿cómo? ¿Vamos hacia abajo? Menos turistas. Menos turistas. Menos turistas. Gracias por ver el video. Estos de aquí son privilegiados porque el patio está abierto, pero hay muchas viviendas que el patio está cerrado. También es una oportunidad porque aquí puedes hacer alguna cosa. Ah, perdón, esto que está disponible ya. Gracias, mi amiga. Hay un programa especial del Ayuntamiento de Barcelona de rehabilitación energética para colocar placas solores. Uno de los objetivos de este lugar también es esto, la rehabilitación energética. Todo no lo puedes hacer, pero... Se le intenta dar subvenciones. Sí, todo es imposible, pero todo el proyecto en algún aspecto es interesante. El problema es que se han acopilado con la inversión para que no hay. Sí, pocas. El problema de aquí es que hay muchos programas y nadie quiere suficiente dinero. A ver, aquí el desempleo es bajo, estamos en un 8%, pero si miras el... Es la medida de Barcelona. Pero si miras el tipo de trabajo, resulta que casi el... ¿Cómo es? El 40% no trabaja nunca, por lo tanto no cuenta. Y el 30%... ¿40% no trabaja nunca? No, nunca, pero eso parece en Barcelona. El 40% no trabaja. El... A ver, niña. Sí, y el 30% de los que trabajan tienen trabajos muy inestables, trabajos que no les dan ni 12.000 euros al año. Con lo cual, el índice de empleo es la media, pero la granidad es que estamos en casi un 30% de gente que mal vive. Hemos visto mucha gente acá en el país, en los últimos meses, ¿no? Y son necesidades que este grupo trabaja... Son gente que a lo mejor pintan una... No sé, son pintores y pintan una casa cuando tienen trabajo. Luego están 15 días que no trabajan, luego pintan otra casa, etc. Es decir, hay como mucho trabajo, pero no trabajo fijo. Una cuestión, en Barcelona se calcula que el 30% de las personas están en el límite de la pobreza. Este dato es importante. ¿Eso qué quiere decir? Que son... Ese 30% de personas, si perdían a su vivienda, no tenían capacidad económica para tener una nueva vivienda. Aquí, esto es el 70%. Por la cantidad de ingresos. Por otro dato, 25% de la población vive en pobreza energética. Es que no pueden pagar un recibo de agua o no pueden conseguir en su domicilio la temperatura... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Un mínimo 25 grados... No, máximo 25 grados en verano y mínimo 19 en invierno. En invierno. Este tipo de actividad social que se llama el pla de barris. Tenéis una página en el RIF que explica lo que es el pla de barris. Y luego tenéis el enlace donde os podéis bajar todo el programa del pla de barris para estas dos zonas. Es interesante que lo veáis porque explica cuáles son los puntos principales de actuación o de emergencia. El espacio de salvaje lo hemos visto todo, pero cada espacio público, digamos, o cada entrebloque, tiene su situación diferente y cada fachada tiene su situación diferente. Si os paseáis en la parte más hacia arriba, si os paseáis en esta parte de aquí, veréis algún ascensor colocado en fachada, seguramente. Luego hay algunas casas que el primero que tienen es que las fachadas están ardiendo y veréis que hay como unos cables en fachada, tenemos que ir antes para aguantar la casa. Veréis soluciones distintas, pero bueno, las tipologías de edificios y espacios públicos las hemos visto todos. Son los bloques pequeños, los bloques de fachada de aquí, los dos espacios comerciales, este espacio de equipamiento es espacio público, y estos bloques de doble cirugía con estos espacios de apartamento central y esta gran vegetación. Porque vegetación es verdad. Árboles hay muchos, eso es verdad. No sé si tienes alguna pregunta o... bueno, si no, los inscritos... Para poder hacer consultas sí que hay que estar inscritos, para descargaros esto no, pero luego para hacer consultas... Y las respondemos rápidamente... Como el rayo... Como el rayo... A la que llegue... Siempre alerta. Siempre. De verdad. Con un mal inglés, pero a los otros... Un pelado. Bien. Pues, muchas gracias.